Bueno, recibimos con un fuerte aplauso. ¡Qué maravilla! ¡Santi Urrutia! ¡Bienvenido! Ya de la casa. Sí, ya vine varias veces. Pensé que vos me ibas a esperar con un jueguito. No, no, estoy hablando con... ¿Ale Figueredo lo tenés desde Estados Unidos? Me dicen, trátalo bien. La última vez que vine, ¿me acordás? Fue cuando lo del básquetbol con el loco, que le ganamos ahí la hora. ¿Te acordás que había que tirarle un beso que se la metegué? ¡Qué tono enojado! ¡Qué tono enojado! ¡Qué tono en caliente! Y se me encanta, me encanta. ¿Cómo andás, Santi? Todo bien. Feliz, me imagino que estás... ¿No? El sueño del pibe. Todo bien, la verdad. O sea, si hubieras pensado y soñado esta película... Sí, la verdad, a nivel deportivo, en mi mejor momento, súper contento, disfrutando las vacaciones en Uruguay, después de una temporada completamente atípica, que me pasaron un millón de cosas, por el COVID y por diferentes razones, porque yo en principio no iba a correr en este campeonato, o sea, yo no sabía que iba a correr en este campeonato, estaba en Estados Unidos, bueno, sale lo de todo el tema del COVID, que se suspende la temporada, me vengo a Uruguay, hago la cuarentena, me avisan de nuevo que volví a la temporada y estando de nuevo en Estados Unidos, se cancela la Indy Light y ahí me había quedado sin correr, después de ahí me paso a otra categoría y ahí es que me llega la propuesta de este equipo y volé a Europa, a Suecia, a hacer la prueba y tampoco sabía si quedaba y finalmente quedo seleccionado para el Mundial y bueno, después todo lo que pasó y ahora terminé ganando la última carrera de vacaciones en Uruguay y más que contento. Aparte, terminaste ganando la última, pero metiste, en un fin de semana metiste tres podios. Sí, el fin de semana anterior a ese hice tres podios y fui el primero en la categoría, nunca nadie lo había hecho, fui el primero en hacer tres podios, pero sí, fue un año donde sabía que tenía que aprender, el objetivo del equipo fue claro en el momento que a mí me contrataron, que ellos querían ganar los dos campeonatos, el de equipo y el de pilotos, y a fin de temporada ganamos los dos, así que fue excelente. Me gusta porque el objetivo era ganar los dos campeonatos, como que te diría, o sea, era un objetivo ambicioso. Sí, en la reunión... Amicioso. El objetivo. Lo que quieren todos. A mí nunca me había pasado, pero en la reunión, porque claro, yo firmaba contrato por primera vez como piloto, o sea, 100% profesional, entonces a mí, o sea, nunca me había pasado, pero estaba en la reunión, en realidad fue toda una reunión y después fue como una reunión media informal que fui con el CEO de la empresa y estábamos sentados uno frente al otro y me dice, porque yo quiero salir campeón del mundo de equipo y de piloto. Dice, ¿estás capacitado? Me miraba a los ojos. Y yo le dije, sí, obvio, y por diosito le decía, poca presión me pone el tipo, Tenía que salir campeón del mundo, sí o sí, pero... Y después que saliste, ¿qué dijo? Y después que salí campeón, nada, ya en el año, ya arranqué el primer fin de semana, hice un podio, después del segundo fin de semana me choqué y ahí, viste, dije, bueno, no sé qué va a pasar, pero en realidad ellos sabían que yo tenía un periodo de adaptación y me fui adaptando, fui ayudando al equipo en varias situaciones y en varios momentos y como pasa en un campeonato del mundo, o sea, te enfrentás a las mejores marcas, a los mejores pilotos, tuvimos un poco de altibajo con el equipo, pero terminamos el año excelente y cumpliendo el objetivo que era ganar los dos campeonatos, así que más que bien. ¿Y qué diferencia hay, perdón, Coco, con otros campeonatos y con las otras categorías que has estado? Y no, y bueno, para empezar, es el campeonato del mundo, o sea, es el tope de los autos de turismo, digamos, de los autos con techo, es el campeonato del mundo, este año por el COVID se resumió simplemente a correr en Europa, pero el año que viene ya está el calendario tentativo, serían creo que 10 fechas y se corren dentro de Europa y se vuelve a salir afuera, se va a Macao, China, Corea del Sur, se va a diferentes lugares. Tremendo. Antiguamente el campeonato venía a correr también a Argentina, ¿por qué no de soñar de hacer Argentina y Uruguay ahora que estoy yo corriendo? Claro. Sé que hubieron algunas reuniones si se está manejando la posibilidad. Realmente lo que dice la categoría es difícil poder armar hoy en día un calendario sabiendo que todavía está presente el COVID, o sea, los viajes y los traslados cuando tienen que salir todos los autos y eso de fuera a Europa es muy difícil. Si vienen para Sudamérica tendrían que hacer las dos carreras que sea sí o sí Argentina y Uruguay si no sería inviable. Pero bueno, después la diferencia de otros años creo que esa es la diferencia mayor que estoy en la categoría, en lo máximo. Me enfrento a piloto y logré ser piloto profesional 100% y bueno, y después si salís campeón sos campeón mundial, o sea, recibís el premio, es un campeonato FIA, quien sale campeón del mundo como piloto o equipo recibe el premio en la misma gala que el campeón de la Fórmula 1, que el campeón de rally, que el campeón de las categorías de larga duración como las 24 horas de Le Mans y ahí creo que está la mayor diferencia. Y ahora en plena, seguimos con el COVID, ¿ya tenés igual proyectado el año que viene? Sí, yo firmado contrato no lo tengo para el año que viene, no veo razón por la cual el equipo no renueve los cuatro pilotos que corrieron este año, de hecho de palabra ya medianamente sabemos que estamos, así que confío 100% en que voy a estar en el campeonato el año que viene y bueno, ahora estoy de vacaciones disfrutando y cuando me llamen para firmar el contrato y volverme a ir supongo que va a ser más o menos en febrero. ¿Y a Suecia? ¿En abril? Yo vivo en Barcelona, nosotros tenemos libertad de los pilotos de vivir donde nos parezca mejor para nosotros, dos de mi compañero equipo viven en Suiza y uno vive en Suecia, que bueno, es sueco, yo opté por vivir en Barcelona siempre que viví en Europa, viví en Italia pero nunca me terminaba de conversar mucho y siempre me gustó Barcelona y bueno, y este año fui a vivir a Barcelona y la verdad me encantó la ciudad, muy lindo lugar y bueno, voy a volver el año que viene a vivir ahí a Barcelona y de ahí después viajamos a todas las fóreas, a todas las carreras porque igualmente al ser un campeonato mundial nunca repetimos lugar, o sea, siempre vamos a países diferentes, entonces en el lugar ¿cómo es el entrenamiento? ¿vivís vos en Barcelona o otros en otras ciudades? El entrenamiento, bueno, por lo general se hace previo a la temporada, se hace una pretemporada en el auto que se hacen alrededor de seis o ocho días de prueba en las pistas que vamos a correr y después a lo que es parte física depende de cada piloto, yo tengo un entrenador personal en Barcelona que es uruguayo, que lo conocí en Barcelona, ya trámite otra persona y bueno, y el año que viene voy a seguir entrenando con él, pero cada cual adapta su parte física o mental de la manera que él crea que le parece mejor, no es que el equipo nos manda una rutina y nosotros tenemos que seguir esa rutina sino que eso depende de cada piloto. Bueno, o sea que hay pila de libertad. Hay pila de libertad, sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bicicleta, hago mucha bicicleta, ahí en Barcelona por ejemplo aprendí a jugar al tenis que no sabía jugar al tenis, juego bastante tenis y después hago... Es el próximo deporte que te voy a tener que atender. Ay, no, no te voy a tener que atender. pero ahí debe ser bueno en el tenis, yo recién te voy arrancando, ponme un poco de... Tengo datos de que Urruti es muy buen asador en Barcelona. Ahora me voy, ¿sabés que me volví vegetariano? Bueno, hago asados, ¿es verdad que haces asado igual aunque seas vegetariano? Sí, sí, hago asados porque me encanta la cocina y la verdad comí asado toda mi vida y soy del campo y reconozco que cuando vine a Uruguay también y me junté con mis amigos he comido carne, o sea, estoy en el proceso de dejar de comer carne. ¿Por qué optaste? ¿Por qué? O sea, era una inquietud que tenía, o sea, mi entrenador es vegetariano y la verdad me llamaba siempre mucho la atención. Yo también tengo una prima vegana y en un momento me levanté y dije, voy a dejar de comer carne y fui a la nutricionista del equipo y en realidad no es que dije, voy a dejar de comer carne y me hice vegetariano de un día para el otro. Sí me hice, pero con las cosas, digamos, de una nutricionista que hay cosas que hay que tomar aparte cuando uno ha dejado de comer carne. Estuve exactamente dos meses sin comer carne, salimos campeones con el equipo y había carne, comí carne cuando salimos campeones y bueno, cuando llegué a Uruguay también comí más que un otro asado, pero intento evitar la carne y fue por una decisión personal a ver si había un cambio y la verdad que vi un cambio, sí me gustó en el tema físico, me siento bastante mejor y además perdí casi cuatro kilos siendo vegetariano y nada, y ahí voy, así que... Y energéticamente y todo sentís que estás bien, que estoy, sí, que me siento mejor, a nivel de rendir creo que rindo lo mismo pero me siento mejor y bueno, y estoy en eso, no voy a ser creo que nunca 100% vegetariano porque si me ponen un asado me gusta comer asado y si me invito gente a casa a un asado me gusta cocinar pero también me gusta hacer más platos ahora como me gusta hacer mucho vegetal y muchas cosas eso que está bueno pero sí, me gusta la cocina, que me guste a que sepa cocinar es otro tema. Eso es la historia, eso es la historia. ¿Cómo estuvo el encuentro con el presidente de la República? Con Luis muy bien, ya lo conocía desde antes y bueno, de ahora de que había sido presidente lo vi en enero que bueno, ya era presidente pero no estaba, no había asumido y bueno, y ahora lo vi y bueno, fui ahí a presidencia he tenido la suerte de visitar los últimos tres presidentes al primero que visité fue a Pepe y bueno, y después Tabaré y ahora Luis también y bueno, simplemente fue para entregarle un presente de este año conversar un poco de la temporada lo que había sido el campeonato del mundo y eso y bueno, conversamos un poco de mi situación un poco de la situación de él como lo conozco me intrigaba un par de preguntas que quería hacerle a ver qué se sentía a ser presidente y cómo la venía llevando con todo el tema de la pandemia Bueno, contanos que te dijo ¿Cómo? Estábamos contando a saber un poco Algo que se pueda contar No, ¿Qué se siente ser presidente en medio de una pandemia? Fue una, fue justo cuando yo lo visité justo a la noche se venía el anuncio de lo bueno de lo que ya todos saben de los bares que cierran a las dos y todo eso Yo justo le conté mi punto de vista le conté mi punto de vista que venía de Barcelona y que realmente Barcelona estaba 100% complicado cuando yo me vine que estaba al toque de queda a las 10 de la noche lo del uso del tapabocas a las 24 horas que eso sí me parece muy bueno que me llama la atención No sé si es que vengo acostumbrado de Europa pero veo que la gente por ahí no usa mucho el tapabocas en España está bueno si bien o sea los casos que hay en España es increíble y casi que no lo pueden frenar pero en el momento que salís de tu casa tenés que tener el tapabocas puesto creo que eso ayuda un montón y nada después hablamos cosas con Luis personales y nada una charla distendida nada formal Hablando del COVID ¿cómo viviste el COVID allá en España? Y cuando yo llegué a Uruguay que cumplí la semana de cuarentena y la verdad cuando salgo a Montevideo parece el paraíso Uruguay y creo que en el exterior todos los ven como el paraíso los mismos los uruguayos que estábamos ahí en Barcelona estaba todo el mundo deseando venir para acá Barcelona yo vivía solo durante 3 meses me hicieron el test todos los lunes por las carreras si yo llegaba a ser positivo no podía correr y después Barcelona yo cuando me vine bueno aparte del toque de queda estaban los bares los restaurantes y los gimnasios cerrados y es verdad que la gente o sea tuvieron como un aire en el verano como que le dieron un verano pero sí es obvio que cuando volvieron a cerrar todo vieron un montón de quilombos o sea prendían fuego la ciudad se robaban el decatlón o sea era impresionante todo lo que era el desastre de Barcelona y bueno yo creo que es parte de entenderlo yo lo que digo es que yo no tengo ni idea o sea yo respeto y acato órdenes e intento de cuidarme lo más posible en lo personal y de no contagiar a nadie intento usar el tapabocas lo que más pueda pero después si nos dicen de hacer algo por algo será la verdad es que acá a veces decimos sí sí son 200 casos nada más pero es un toque que se dispare todo entonces creo que es el momento de poner un poquito el freno y el granito de arena de cada uno para ir para adelante este domingo 6 de diciembre a las 13.30 horas la tele presenta Santi en carrera por un sueño de la mano de Joseca Álvaro de Berrón sí un mano a mano que vas a tener que Joseca placer justo a la tarde la voy a ver a Joseca creo que va a estar muy buena la entrevista el domingo porque vamos a hablar de repente de ahí temas diferentes no solo de lo que es cuando arranqué a correr y esa cosa que por ahí la gente ya lo sabe quizás me interesan un poco más en lo interno de lo que es el automovilismo el tema de los sponsors de la reunión con Luis que a veces me asocian mucho con la política y yo soy un simple deportista entonces está bueno me parece que va a estar muy buena la entrevista el domingo va a ser en vivo Joseca es un despegado sí y este tema te lo dedicó un músico solamente para vos ese tema lo hicieron en Estados Unidos creo que en el año 2017 por ahí y está bueno Ricardo Nieves Ricardo Nieves pero el que lo hizo o sea el que tuvo toda la idea fue bueno le dicen Pucho que es un uruguayo que vive hace años en Estados Unidos iba a todas las carreras y a él se le ocurrió y él fue el que hizo todo bueno con esta persona la canción y la verdad que quedó quedó buenísimo sí dos por tres la escucho porque me da un poco de energía Santi un placer como siempre recibirte acá bueno muchas gracias quiero mandar un beso grande perdón si puedo a la señora Didito Laxala que siempre los mira está en este momento bueno en España allá con Diego que cuando yo recibí la noticia cuando yo me fui a Suecia para probar a mí me quedaba una semana de plazo que dijeron bueno en una semana le avisamos me fui para Italia y me quedé esa semana en la casa de Diego y cuando a mí me dan la noticia que quedo como un piloto profesional estábamos con bueno la señora Diego Anto Juli la nena y estaba yo merendando en un bar y se imaginan la emoción mía yo tenía hasta la visa vencida no podía volver a Estados Unidos se acababa mi carrera deportiva y me dieron esa noticia y estaba con ellos y mi felicidad fue parte de ellos también y ahora están mirando durante esa semana siempre los miran ustedes desde allá así que le mando un beso grandioso saludos a ti vamos a la pausa ya venimos gracias a todos hasta la próxima ¡Gracias!